¡Aquí ven! Ojo que están allá, al otro lado del puente, ahí vienen, ahí vienen Sí Acá atrás ¿Te lo mató? Sí, 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 están al otro lado del puente Tengo uno atrás Uy, sí Tengo uno atrás mío, Michael, tengo uno atrás mío Sí ¡Hue puta! ¿Te lo mató? Rígase, perro, rígase, rígase Se va, se va Ah, no van ni a prenderme No, marica, esos hijos de putas se mueven como culebras Ya lo maté, pero baila No tengo, no tengo Soldado enemigo cerca Mátalo, 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 eso El otro está por espacito pequeño, friki A ver, ¿qué está aquí? Ya le estoy dando, los he tocado, los he tocado Está allá Por afuera, por afuera El otro está cayendo también, allá arriba Está muerto En la tienda hay la gente ¿Crees que están arriba? ¿Crees que están arriba? ¿Crees que están arriba? Ha batido una, ya, Michael, lo haga mejor y me lo remata Detrás de esa caseta No, no, muy bien, que tenemos aquí gente El churrente está matando a alguien, ¿no? Claro Acá abajo hay alguien Ojo Venga, yo Marica, me ataron ¿Dónde? ¿Cómo? O que están arriba, o que están arriba Sí, 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 escóndase, escóndase un momentico Es que me estoy recuperando Estoy listo Viene helicóptero, viene helicóptero Helicóptero, piro Ahí viene ¿Qué es este? Ojo de la tienda, ojo de la tienda Me disparan Recargue, recargue Y otra vez, hágale, papi Otra vez, hágale Hay más gente allá, güey Ojo de la tienda El otro está por acá Subió, subió El otro está acá Está en arriba Joder, puta moriste ¿Tienes más balas? No, no, no Deme plata Reúnan grasa, reúnan grasa Y quédense vigilando, quédense vigilando Ahí está por la escalera Lo batí, lo batí, lo batí Uff Ahí está Ah, no, yo no tengo plata para la caja Marica, rápido, rígame, hágame el fa Agradeceme después Ojo de la cana, ojo de la cana Ya están acá, ya están acá Uy, aquí está Ah, no pa'e los tíos sin placas Métase, 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 métase Está por la izquierda, Julian Abajo Métase acá, métase acá Viene, viene Súdase, súdase, súdase Ush No me lo creo, esa arma es asquerosa Esa arma es asquerosísima, weón Esa arma es asquerosa, weón Esa arma es asquerosa, weón Esa puta arma es asquerosa, weón Caiga en otro lado, weón Caiga ahí en la, caiga ahí en la, esta Atordí uno, atordí uno Atordí uno Tenemos gente atrás, tenemos gente atrás Tenemos gente atrás, tenemos gente atrás Ah, marica gente Se metió a la casa, se metió a la casa Sí, 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 se metió a la casa Voy con usted, voy con usted No, ese perro está en la otra casa No, déjelo, déjelo ¿Usted nos viene, Jorge? Si nos viene Si, ahí viene, viene Si, ahí viene Si, ahí viene Si, ahí viene Derecha, derecha, derecha Están en la caja, están en la caja Están aquí nomás en esta cosa, perro Matelo, matelo, el otro está tocadísimo Buena, buena, friki Buena, buena, buena Oh, oh, muchachos Que nos están cayendo desde el muro Me cayó en la caja Tome, 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 tome Perro No Ah, tío No, 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 no Falta uno, falta uno, falta uno Ok, uno blanco atrás, blanco atrás, blanco atrás Estaba como que en las carpas Sí Debemos llegar a la zona segura Treinta metros Marica, yo ¿Cuántos somos? ¿Tres equipos? Somos dos O sea, ustedes dos contra uno No, somos tres equipos Espere, quieto, quieto Ah, ya está, ya está Aquí, ya está, ya está El objetivo parece ser hostil Ahí, ahí Buena, friki, buena, buena, buena ¿Quién es que? Buena, Julian, buena, buena No, Julian, ahí lo dejamos morir, weón No, porque nos estamos enfrentando a otros dos, weón Con el friki ¿Cierto, friki? Yo creo que vienen a matar Tengo Venezuela en mi frente Hostiles entrando al área ¡Está皇os contra los dos Ay, los dos contra los dos ¿Qué pirosa menecos? ¡Oh, viene para acá! ¡Viene para acá! ¿Veis las mías también? ¡Estálehí! ¿Muerto, muerto? ¿Cuál la bala necesita? No, 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 no. ¡Hue puta! Se bugueó el cuatro, huevón. ¡Eso, perro! No pailas. No, marica, no vuelva a hacer eso, Michael. No, por eso, marica, no vuelva a hacer eso, huevón. ¿Por qué paila? Rúyase, perro, porque acá tenemos uno para acá. Marica, me estás dando a un cañonazo o algo. Derecha, derecha. Se va por la derecha, se va por la derecha. ¿Cómo que ya se fue? ¿Por qué nos mandaron a un ataque de racimo? Métase para acá, métase para acá. Cuidado que yo. Le caigo por otro lado, aguantélo, aguantélo, aguantélo. Estaría, estaría, estaba con el blu ya en la silla. ¡Les cae, les cae, les cae, les cae! ¡Uy, ese perro! No, paila. ¿Dónde lo mató, huevón? ¡No te puedes! Caí allá. ¡Tiene un buen punto! Gracias, compañero. Yo, yo, conocé. ¡Uy, chalpícate! Yo, conocé, yo, conocé. ¡Chalpícate, acoplíble acá! ¡Uy, marica, ahí está, ahí está, ¡tá suyo! ¡No! ¡Atrás 8! ¡Muy, ese perro! ¡Qué horror, qué horror, qué horror! ¡Qué marica! Lo, le estoy dando y la correa me mató con una bazooka, huevón. ¡Carpas! ¡Abatío, abatío! ¡Muerto, muerto, muerto! Eh, está acá. ¡Listo, muerto! ¡Ah, qué muchachos! ¡Qué equipazo, por favor! ¡Ojo atrás de los otros muchachos! ¡Nos llegaron! ¡Nos llegaron, perro! Sí, 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 sí. Está abajo, ¿no? Sí, está abajo. Está por acá. ¡Juntos de reunión aquí! ¡Friki, Friki! ¿Dónde está? Tengo miedo, ¿no? ¡Tengo miedo, Tengo miedo! ¡Juntos de reunión aquí! ¡Uy, se perro! ¡Uy, con horrea casi! ¡Eso, bien, bien! ¡Deme gracias, déme gracias, Friki! ¡Tengo, estoy acá! ¡Gracias, Juntos! ¡Pero baile, pro baile, ¿no? ¡No tienes que bailar! ¡No se acopio, aunque eso lo inventé el Julian, ¿no? ¡De mala! ¡Parde! ¡Ahí hay gente! ¡Cabio uno por allá! ¡Naranja, naranja, muchachos! ¡Sí! ¡Hay uno que ve hasta la lantana! ¡Cómo que no llegó aquí, no llegó aquí! ¡No, no llegó acá, perro! ¡Ve que suban esos tiros! ¡Mamá coca! ¡Súdase, Friki! ¡Ahorita tenemos uno acá, Michael! ¡Súdase el segundo piso, huevón! ¡Está en el segundo! ¡Aquí está! ¡Perro! ¡Cuáles son las minas y... ¡Móntelas, mántelas! ¡Sí, porque lo que puse en la escalera se les estalló! ¡Muerto, muerto! ¡Aquí está! ¡Dos, dos! ¡Buena, buena! ¿Muerto es? ¡Muerto, muerto! ¡Falta uno, falta uno! ¡Falta uno, está atrás! ¡Aquí está! ¡Muerto! ¡Atrás de nosotros, muchachos! ¡Sí, puedo colocar las minas, huevón! ¡Sí, puedo colocar las minas! ¡Marica, en la casa! ¡Uy, no bailas! ¡No tengo máscara! ¡Hay que decir un palas, huevón! ¡Puta! ¡No bailas, no tenía máscara! ¡Uy, gracias! ¡Pero cómo aguanto tanto tiempo allá arriba! ¡Uy, subí la ética! ¡Reconocimiento en camino! ¡Uno pa' o no? ¡Bien! ¡Yo tengo nada! ¡Yo tengo nada! ¡Yo tengo nada! ¡Yo tengo nada! ¡Sí, sí, sí! ¡No tengo máscara! ¡Yo les puedo llegar a las escaleras! ¡Yo les puedo llegar a las escaleras! ¡Vamos, vamos, hijo de puta! ¡Venga para acá! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está fuerte! ¡Ah, Murita, percanta! Buena, muchachos, buena. ¡Uy, el Julia mato cuatro! ¡Mato cuatro peces lagartos! ¡Esto es como el del cuento! ¡Esto es como el del cuento! ¡Ah, mastia, siete! ¡No, el que mato siete es el Michael!